Si echase el tiempo atrás, viendo lo que ha ocurrido y en el punto en el que está ahora, ¿volvería a presentar esa acusación contra la infanta Cristina? Yo creo que para no traicionar mis principios, lo volvería a hacer porque existían indicios racionales de que había por lo menos delito. Y la prueba es que la sociedad española tenía que tener en cuenta una cosa, que ha sido condenada a pagar 250.000 euros, lo mismo que la mujer de Diego Torres. En total, más de medio millón a la Hacienda Pública. Y Hacienda Pública somos todos. Y si no llega a ser por la querella de manos limpias, esos 250.000 euros, que es dinero de todos los españoles, hubieran quedado en el bolsillo de la infanta.